qué tal amigos cómo están mi nombre es sebastián mora y hoy vamos a hablar sobre las rivers en la mg 300 o en específicamente vamos a hablar sobre la river de ambiente esta pedalera pues como ustedes se dan cuenta su precio no es elevado si no es una pedalera que valga bastante sin embargo creo que tiene un ambiente interesante entonces bueno aquí básicamente estamos en la ventana de edición recuerden que oprimimos este botón de aquí edit y aquí nos bota la ventana de edición en este momento yo tengo todo desactivado solamente tengo un ampli que es este tipo fender que la verdad me parece interesante para que podamos desde ahí crear un príncipe y vamos a ir a lo último que es la river y en la river vamos a seleccionar la que se llama jod que es ésta sin embargo vamos a dejar es este botón mueve el mix entonces el mix es que tanto volumen quiero la river vamos a subirlo al máximo y vamos a bajarle un poco y vamos a dejarlo más o menos aquí el de que es que tanto quiero que de la river entonces este realmente es bastante interesante entonces lo vamos a dejar casi al full pero lo bajamos un poquito y ahí lo dejaríamos el de que si se dan cuenta está una gotica abajo este pasamos a la segunda página el pre delay yo creo que también lo dejamos bien arribita y el damp lo dejamos bien arribita o sea básicamente casi todo está arriba menos el mix que no está tan 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 arriba y suena así miren si se dan cuenta del espacio debe ser bastante amplio si bien y entonces empezamos vamos a hacer como arpegios acordes sencillos y empiezan a hacer un poquito más de otros acordes si quieren subir un poquito más al ambiente suban un poquito al mix vamos a hacer un poquito más es lo que vamos a hacer un poquito más Amén. Si se dan cuenta, este ambiente está bastante interesante. Lo ideal es que, obviamente, ustedes puedan ensayarlo. Ahora, si quieren, pueden meterle un overdrive. Yo les recomiendo el Tube Screamer, que es este, con buen drive. Y, básicamente, suena así. Obviamente, en este caso, como le metimos un drive, siento que la reverb, el mix, ya está muy duro. Entonces, le bajaríamos un poquito. Y, básicamente, suena así. Si se dan cuenta, pues ahí ya empieza a tomar un poquito más de forma, suena un poquito más chévere. Entonces, bueno, amigos, ese es el preset de reverb, de ambiente que les dejo. Entonces, bueno, recuerden, este Tube Screamer suena bastante chévere. Con este ampli tipo American, que es un Tweet Defender. Y, pues, la Reverb, que aquí está. Obviamente, también le pueden meter un delay, una modulación o algo así. Pero, pues, bueno. Ahí está, mis amigos. Este es el Reverb, el ambiente en este pedal Nux MG30. Dios los bendiga. Y nos vemos en un próximo video. No olviden suscribirse a este canal. Bye. No olviden suscribirse a este canal.